Siendo apto para el trono, como rey demonio debo de vivir Estando en el podio temido por todos para controlar todo el país Pero por no ser como quieren y amar a una diosa me atacan sin más Me despreciaron con la maldición de no poder vivir con ella jamás Y por eso jamás me rendiré, debo de encontrar la forma de romper la maldición Escúchame Elizabeth, juro que terminaré encontrando una solución Debo morir de miles de maneras pero nunca me acostumbro a ver tu partida Esta será la última vez que vea tu sangre caer de tu cuerpo sin vida Aumentando esa probabilidad junto a un grupo que esté a mi lado Pues la gente que ha sido culpada falsamente es la mejor para ser un pecado Y ya no podrán ni caballeros, demonios, brujas, nada más Pues están ante la ira del dragón siendo su símbolo, yo soy su capitán Ya no sé cuál será el final Viviendo maldecido por amar Y ahora voy a cambiar la ira opaco Pues yo soy de Dios, el capitán demoniaco Y llegan los mandamientos para acabar conmigo por órdenes de mi hermano Pero aunque lo intento, solo quedo abatido sin poder tenderos la mano Y revivo una vez más para ayudar, no dejar que el mundo caiga a sus pies Desatando al comandante de aquellos mandamientos, el amor vuelve a mí otra vez Pero no puedo dejar que me domine de nuevo mi odio Debo salvar a Elizabeth antes de que muera y es obvio Obtendré ese poder, haré que mi padre me vea en el podio Pues para salvarla me convertiré en su rey demonio Ya no sé cuál será el final Viviendo maldecido por amar Y ahora voy a cambiar la ira opaco Pues yo soy Meliodas, el capitán demoniaco Ya no sé cuál será el final Ya no sé cuál será el final Viviendo maldecido por amar Y ahora voy a cambiar la ira opaco Pues yo soy Meliodas, el capitán demoniaco El capitán demoniaco